Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Mi nombre es Elizabeth, pero antes de comenzar con todos los detalles quiero darle un agradecimiento especial a todas las personas que forman parte de los miembros del canal que son los que están apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias por el apoyo que brindan a nuestro contenido y bueno sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles. El 13 de junio del año 2022 una mujer de nombre Martina Patti acudió a una comisaría de la ciudad de Catania, Sicilia, Italia afirmando que su hija de 5 años había sido secuestrada. La pequeña llamada Elena del Pozo había sido secuestrada cerca de las 2 y 30 de la tarde luego de salir de la guardería. Según la declaración de Martina ella había ido a buscar a la niña a su escuela ubicada en la localidad de Mascaluccia y cuando se disponía a regresar a casa en su auto fueron interceptadas por tres hombres encapuchados quienes le abrieron la puerta del auto y se llevaron a la niña. Martina tenía algunos moretones en su cuerpo y su auto tenía abulladuras. Martina quien tenía 23 años aseguró que estos sujetos la agredieron y que estaban armados con pistolas. Además los encapuchados le dijeron que la llamarían para pedir un rescate. Según algunos medios actualmente en Italia es muy extraño que ocurran secuestros sobre todo donde exigen dinero de rescate ya que hace algunos años se creó una ley anti secuestros que impide las transacciones bancarias con estos fines por lo que los secuestros se vienen muy reducidos. Sin embargo la policía local inició una búsqueda de la niña y difundió un aviso de persona desaparecida o secuestrada que fue con su foto y todos los medios de comunicación masivos y redes sociales empezaron a esparcirlo. Debido a que la teoría del secuestro no era muy viable para la policía por el tema de la ley anti secuestros enfocaron su investigación en el padre de Elena de nombre Alessandro Nicodemo. Este sujeto tenía 24 años quien al parecer tenía antecedentes penales por temas relacionados a las drogas. Alessandro y Martina estaban separados de hace un tiempo y en el 2017 Alessandro cumplió un arresto domiciliario por posesión y consumo de estupefacientes y en el 2020 fue vinculado a un robo en una joyería aunque luego fue absuelto. La relación entre Alessandro y Martina no era muy buena, estuvo plagada de mucha violencia y celos. Martina indicó que creía que su expareja estaba involucrada con algunos grupos criminales de Sicilia por lo que pensaba que él podía tener algo que ver con el secuestro de Elena. Se pensó que alguien de la mafia quería vengarse de él a través del secuestro de su hija. Esto se pensó porque Alessandro había recibido amenazas anteriormente y además la familia no era de gran poder adquisitivo por lo que no creían que el dinero fuera el motivo del secuestro. No obstante mientras se barajaban todas las hipótesis la policía revisó los vídeos de las cámaras de seguridad de la guardería donde estaba asistiendo la niña. Allí se pudo ver a la pequeña corriendo a los brazos de su madre cuando fue a buscarla. Se esperaba que la cámara captara algún indicio del posible secuestro pero las cámaras no mostraron ningún movimiento sospechoso y esto ponía en tela de juicio las declaraciones de Martina ya que eran inconsistentes. Gracias a las cámaras de seguridad afuera de la casa de Martina se pudo ver qué hizo ella ese día. Luego de buscar a la niña las imágenes muestran que tras buscar a Elena en la guardería Martina condujo a la casa y estuvo allí unos 25 minutos. Luego ambas salieron en el auto y Martina volvió a casa a unos 69 minutos después lo cual evidentemente no coincidía con su declaración inicial del supuesto secuestro. Al obtener estos vídeos la policía obtuvo una orden para registrar la casa de Martina y mientras tanto ella fue llevada a la comisaría donde finalmente se derrumbó. La mujer confesó haber asesinado a la pequeña Elena apuñalándola con un cuchillo de cocina y condujo a las detectives a un descampado cerca del monte Egna y esto estaba ubicado a sólo 200 metros de su casa donde cavó una tumba poco profunda y enterró el cuerpo de su hija. El cuerpo de Elena estaba envuelto en bolsas de basura y efectivamente tenía apuñaladas en el cuello, espalda y una de sus orejas. El examen forense determinó que Elena recibió 11 apuñaladas y que murió por sólo una de las heridas la cual dañó la arteria sudclavia. En su confesión Martina afirmó que no recordaba lo que pasaba por su mente mientras apuñalaba a Elena. Declaró que tras llegar a la guardería Elena quería comer pudín así que comenzó a ver caricaturas en su teléfono mientras comía pudín mientras Martina estaba planchando. Martina indicó que tenía planes de ir a casa de su madre y en la noche irían a la fiesta de cumpleaños de un amigo pero por alguna razón decidió llevar a Elena al descampado donde fue encontrado el cuerpo. Dijo que se le venía a la mente una imagen del cuchillo pero que no recordaba si lo había llevado desde casa o donde lo había conseguido. Según Martina tampoco recuerda haberla apuñalado pero que sí recordaba haber llorado mucho. En su declaración dijo tal vez me di cuenta que Elena estaba muerta y no sabía qué hacer. Poco después llamé al papá de Elena pero estaba tan agitada que él no entendía lo que decía. Martina asegura que luego de enterrar a Elena fue a su casa se cambió y fue a casa de sus padres. Supuestamente estaba muy confundida y se inventó la historia del secuestro. Durante su confesión Martina no explicó la razón detrás de este terrible crimen aseguró que mató a su hija pero que no sabía el por qué. Durante el interrogatorio afirmó a los agentes que esa no era ella. Los investigadores tienen la teoría de que Martina asesinó a su propia hija por celos y que podría tratarse de un caso de violencia picaria. Se conoció que Elena tenía una excelente relación con su padre y con la nueva novia de su padre. Alessandro había también iniciado recientemente una relación con otra chica lo que al parecer enojaba mucho a Martina. Martina no podía soportar que la niña tuviese el afecto de la novia de su padre. Por su parte Alessandro del pozo declaró a los medios que creía que Martina no parecía arrepentida de asesinar a la niña. Afirmó que se golpeó a sí misma y a su auto para que su historia pareciera más creíble. Alessandro aseguró que no creía en las palabras de Martina y que el crimen no pudo haber sido causado por un momento de locura ya que ella se tomó un tiempo de ocultar el cuerpo y de crear una coartada. Según Alessandro Martina sacó a la niña de la guardería unos minutos antes de lo usual la cual para él es una clara evidencia de la premeditación. También indicó que Martina quería poner a la niña en su compra. Le hablaba mal de él todos los días y la pequeña le contaba a su padre lo que su madre decía de él. Como por ejemplo no podía hacerlo es decir separarlos porque Elena y yo somos uno y ella la odiaba por eso. Intentó hablar mal de mí hasta el día en que se dio cuenta de que no podía hacerlo y planeó matarla. Verónica Piazza, directora de la guardería donde asistía Elena, dijo a la prensa que la niña era muy unida a su madre al igual que el resto de su familia y que no demostró ningún indicio de que tuviera problemas o de algún tipo de violencia en su casa. En un comunicado a la prensa las autoridades describieron el caso de Elena como un triste cuadro familiar donde las dos parejas habían establecido nuevos lazos sentimentales y no se mostraban respetuosos uno a otro. El abogado de Martina, Gabriel Celesti, negó que hubiese premeditación de parte de su cliente pero los investigadores dieron a conocer que antes de ir a buscar a Elena a la guardería Martina buscó una pala y un asadón, es decir una escardilla y los metió en su auto. Para la fiscalía la amnesia conveniente de Martina es parte de una estrategia de la defensa que probablemente en los próximos meses solicitará evaluaciones psiquiátricas. Martina fue acusada de homicidio y ocultamiento de un cadáver, se esperaba que en el año 2023 se llevará a cabo el juicio donde puedan darse conocer más detalles de estos hechos que hasta ahora se han mantenido en resguardo para no perjudicar la investigación. Si bien alguna persona asegura que en Italia este tipo de casos se dan regularmente, el caso de Elena del Pozo tuvo una gran repercusión mediática por su similitud con el controversial caso de Loris Estival, otro niño italiano de 8 años que fue estrangulado por su madre Verónica Panarello debido a que según la versión de Verónica el niño la vio teniendo relaciones con su suegro, ese caso también lo tenemos en el canal y lo pueden encontrar con esos nombres. Hasta ahora esto es todo lo que se conoce del caso de Elena del Pozo, es un caso muy reciente del cual aún no tiene una sentencia pero se sabe más o menos lo que sucedió aunque no se sepa el motivo, solo queda esperar a que concluya la investigación y se haga el juicio. Y bueno amigos estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy, me gustaría que en este punto brinden sus opiniones al respecto, creen ustedes que la madre hizo esto por vengarse de su expareja o creen ustedes que realmente sufrió algún tipo de desorden mental que la llevó a cometer este tipo de crimen. Y bueno amigos sin más que agregar dejo en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. También les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. No olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que así youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También les voy a recordar que tenemos un segundo canal llamado crónicas de un crimen para que no se pierdan los casos que estamos subiendo por ya que son muy diferentes a los que tenemos acá. Sin más que agregar yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo. Bye bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!